todas las relaciones las entendían y que las características de nuestros padres porque no nada más leía nuestro Tomalama leía de nuestros padres y a veces de los abuelos o sea, hacía todo un estudio y decía, este niño tiene para esto posibilidades entonces, en función de esto se le daba el nombre ya tenía una cierta posibilidad hoy salimos bueno, no es psicólogo que diga que por lo que sea nos encuentre en nuestra vocación ¿por qué? porque la psicología con todo respeto no es una ciencia no es una ciencia, es una disciplina social la ciencia no tiene un modo de rendimiento exactamente entonces tiene una visión muy lo freudíaco, ustedes recuerden, viene ¿cómo le diríamos? monomítica es decir pues no todos somos electra ni el hipo a lo mejor si me dicen pues a lo mejor eres hijo de ¿de quién? si me toca ya entiendo mi complejo pero si me dicen que yo tengo el complejo de ¿qué es? el complejo de Ulises digo, ah pues si yo no nací allá es más, no hablo griego entonces los complejos inventados no los ponen ¿y luego qué creemos? hay una especie de y hay una serie de perfiles psicológicos que aparecen y si no cabemos en uno, cabemos en el otro eso sí, en la locura todos caben entonces bueno, lo que tenemos que hacer nosotros por lo menos para conocer nuestros complejos dándole la razón a Freud pues veamos nuestra mítica entonces, mira que ella se siente chachitrín pues, ah, ¿verdad? ese sí ya lo entiendo, ¿no? pero que me digan que yo me parezco a él para nada entonces imagínense que ahora hasta nuestras enfermedades son extranjeros ¿por qué? miren hay enfermedades, por ejemplo entre ellas la artritis cuando hay problemas de cadera que hay plantas que se daban una planta, por ejemplo, para sobre la artritis la llaman la atlachichí con doble atlachichí no sirve para proteger los riñones para la artritis todo esto bueno hoy nos curamos con medicinas europeas pero dentro de esta artritis se dice que es fue por un problema de un susto pero a ver qué es un susto un susto va a afectar la zona empática entonces por eso nos quedamos con la boca chueca es un enfriamiento que desarticula la energía del hígado y nos cae nos cae en esta zona atacan los riñones ¿qué pasa si el hígado no filtra bien y los riñones tampoco? los dolores que obtenemos en la espalda para empezar son terribles bueno, le ponemos otro nombre y hacemos cirugía cuando lo único que necesitábamos primero eran los preventivos y luego ciertas plantas pero necesitamos volver otra vez a nuestra medicina ancestral y entender porque hoy por ejemplo esta planta se desconoce su nivel de toxicidad su nivel de dosis se desconoce en muchas cosas entonces tenemos que volver a entender ¿por qué? porque ahora definitivamente con los precios de la globalización pues muchos no vamos a alcanzar doctores el seguro popular tiene limitación de enfermedades que cubren no todas las operaciones las cubren y todas las enfermedades entonces ¿qué vamos a hacer? ¿y qué vamos a hacer? muchos que no tenemos trabajo digo no trabajo hay mucho pero no lo quieren pagar tampoco entonces ¿qué vamos a hacer? pues recurrir a ciertos elementos que tenemos en la mano la medicina natural de nuestros abuelos es muy difícil entonces aquí es fíjense la chinole con la guasima con el ajo ayuda para la crisis para la gota y nosotros y tenemos que comprar medicamentos aplicados y dejen de eso que pudiéramos comprarlo como decimos que chido aquí entre nosotros pero no tenemos recursos entonces tenemos que volver por eso a vernos a nosotros mismos y la energía sutil que nosotros tenemos la energía sutil donde se encuentra en la naturaleza en un tínico ya no va a estar esa energía sutil igual la energía sutil ordenada naturalmente codificada naturalmente o sea hay una genética natural que se amunda nosotros tenemos una serie de neurotransmisores que detectan las sustancias de las plantas genéticamente de los alimentos y los podemos asimilar y de hecho estas neurotransmisores van se crearon a través de millones de años en evolución entonces estos neurotransmisores que van a detectar más rápido y que van a asimilar una sustancia química o una planta y de manera no violenta ¿por qué? porque luego tenemos los efectos secundarios por eso tenemos que utilizar la medicina tradicional la medicina una una de las cosas que tenemos que regresar es a entender que no solo los hombres fueron gobernantes se ha perdido mucho la historia quizás entre los holmitas y los cortecas y los mares todos de las mujeres que fueron gobernantes de las mujeres que fueron capitanos generales de ejércitos hace muchos años lamentablemente perdí a la persona de pista me mostró un manuscrito de mujeres que había por ejemplo en Tenochtitlán había mujeres guerreras que usaban una especie de red y una lanza y que se enfrentaron a los españoles nunca se habla de las mujeres guerreras no se conoce pero había mujeres militares y había mujeres con manto entonces pues las pocas que vamos a encontrar por ejemplo son las reinas mayas así tenemos las reinas mayas fueron ejemplo de capacidad para gobernar de tentadoras de conocimientos en ciencias y artes ancestrales sin los que hubiera sido imposible su mandato no era nada más que agarraban la pularita y la aceptaban no tenía que estar preparada para dirigir a su pueblo hoy se conocen algunas de ellas en Palenque que se llamaba anteriormente Pakal así se llamaba Palenque gobernó durante 20 años Ix Yolik Ignal Señora Señora Corazón del Lugar del Viento entre el 583 el 583 más o menos del 21 de diciembre muere del 604 y mantiene el orden social y se le conoce como una gran estadista ¿cuántos conocemos su historia? tenemos que conocer ahora no es maya es de nosotros ¿sí? es de nosotros imagínense una gobernante o sea no solamente los Tudor tuvieron su Elizabeth pero acá con otro porto nosotros también tuvimos nuestras gobernantes que combatieron así tenemos por ejemplo ahora Ix Sarazú Señora Ave Blanca Madre de Quimish Jalaf Pakal King o Pakal Segundo Gran Escudo del Sol esta fue hija de Pakal Primero y mantiene el poder efectivo del 612 al 640 le entrega los símbolos sagrados de su linaje a su hijo a la edad de 12 años pero ella continúa tras Pakalinas siendo regente Isbar Chan Ajao Señora Seis Cielo fue portavoz de Naranjo ella provenía de dos pilas un pueblo fue mujer guerrera participa en la guerra captura guerreros fue estadista y entrega el poder a su hijo en el año 680 vamos dando continuamos la siguiente otras mujeres valiosas que se tienen noticia fueron las que participaron en la lucha contra el invasor español Azca Xochitzi venerable Flor Hormiga esposa de Tlaxlacuani de Piscoco de Tzahualcoyo lucha contra los españoles y en un sueño contempla que los europeos no eran dioses invencibles así medita y crea trampas contra los caballos de los españoles crea la primera resistencia al sur y esa muere en el campo de Valladolid ustedes sabían de la esposa de Nitzahualcoyo enfrentándose a los españoles no ¿por qué? porque nos quieren quitar a nuestra madre de aquí nuestra madre tierra nuestra madre patria aquí de este suelo entonces mujeres como ellas desaparecen en nuestra historia ustedes imagínense qué mujer es esta mujer de Nitzahualcoyo y bueno nada más vamos a llegar una más la siguiente Eléndira y Kukurani mañana me sueña de origen Purépecha hija de Canzonzi lucha contra los españoles finalmente atrapa un caballo blanco y se pierde en el bosque donde dirigió ataques de guerrilla contra los invasores hispanos la parte de Kukurani en la misma época las mujeres no se fueron a esconder las mujeres salieron a pelear ¿por qué? porque venían ellos con armas superiores nosotros no guerrábamos de noche no había ciertas reglas había unos protocolos militares que si el enemigo no tenía armas le teníamos que llevar armas para pelear de igual a igual nada de gandallismo de que yo porque estoy más grande o que más joven te hagan laido porque no éramos una cosa dentro del protocolo de honor era de igual a igual y bueno yo quiero dejarles esta hasta aquí esta plática continuamos en otro momento pero que no olviden la mujer puede ocupar todos los puestos no nada más en la cocina en los campos de batalla es la mujer que puede ser gobernadora es la mujer que puede ser regente nuestra sacerdotisa nuestra doctora y que más nuestra madre gracias gracias gracias